Noticieros Teleurban En Estados Unidos se reportó un tiroteo en la escuela primaria de California que dejó varias personas heridas. Falleció la actriz y directora escénica Margarita Isabel a los 75 años de edad. El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, fue trasladado a la cárcel de Soliciano en Italia. Estados Unidos, México y Canadá anunciaron que presentarán de manera conjunta el Mundial del Fútbol 2026. El Instituto Mexicano del Seguro Social adquiere dos tratamientos para curar la hepatitis C. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social cesó a 16 funcionarios de Infonacot, que con documentos falsos y cobro de comisiones agilizaron créditos por 23 millones de pesos. El candidato del PRD al gobierno del Estado de México, Juan Cepeda, manifestó que de ganar la gubernatura promoverá la instalación de calentadores solares, así como la construcción de dos líneas del metro y Mexibús. Egipto declaró estado de emergencia tras los ataques contra dos iglesias. Recuerda que los bancos cerrarán operaciones jueves y viernes por Semana Santa. Noticieros Teleurban.